Y el mundo despide hoy a Vicente Fernández, el ícono de la música ranchera. En Bogotá hay un lugar en el que el rey estuvo después de alguno de sus conciertos, de los que hizo aquí en el país, Cristian León. Se encuentra allí. Cristian, muy buenas tardes. ¿Y qué recuerdos hay del gran Vicente Fernández? Así es, qué gusto saludarlos, pues nos encontramos en el Museo del Tequila, uno de esos lugares que visitó Vicente Fernández cuando estuvo acá en la capital por última vez. Pero no fue la única ocasión en la que estuvo en este lugar. Pues como podemos observar en esta foto, este era uno de los lugares que él frecuentaba, no sólo para degustar lo que servían, sino también para pasar momentos al lado de la música y por supuesto la ranchera que siempre era icónica de la mano del rey. Pero para hablar de esa visita que tuvo en la capital y en este lugar, estamos con Julián González. Bienvenido a Noticias Capital y cuéntenos un poco de esos artículos que él dejó invaluables en este lugar. Muchas gracias. Pues con dolor, con tristeza de esto que no se le termina uno de componer. Es un tema muy difícil, es triste para todos los que amamos la música mexicana y la mayoría de los colombianos estamos completamente con este tema del corazón adolorido. Y sí, indudablemente hay recuerdos especiales y entre esos, por ejemplo, pues nadie sabía que o pocas personas saben que Vicente Fernández pintaba en su tiempo libre, en su tiempo de entretenimiento. Él se divertía pintando huevos de gallinas, huevos de avestruz. Él tiene una colección hermosa ahí en la hacienda de los Tres Potrillos, donde él vivía. Y él nos obsequió este huevo precisamente, huevo con algunas pinturitas que hizo de caballos. Entonces, es algo invaluable que nos transporta completamente a ese momento especial de él. Un artista en todo el sentido de la palabra que también de ese último concierto que tuvo en Bogotá dejó recuerdos, como por ejemplo, este moño que fue el que utilizó en su presentación. Así es, el moño que utilizó en su última presentación cuando estuvo en Bogotá y dijo, pues aquí te entrego este moño para que lo exhiban ahí en el Museo del Tequila. Y forma parte de una vitrina muy bonita en homenaje a él. Pero también les dejó ñapa, les dijo también, él les dejó la toalla con la que se secó después de esa presentación. De sudor, así es, así es. Siempre fue muy amable, con mucho carisma, muy sencillo y con un don de gente humilde, pues era conocido como el rey o como el hijo del pueblo. Y sí, pues realmente son detalles únicos, símbolos que tenemos aquí de él y pues bueno, aquí estamos con este dolor de su partida. Y también usted me comentaba que de cierta manera pudo influir en el Museo del Tequila el origen después de haber tenido esa conexión su padre con Vicente Fernández. Sí, así es. Mi papá tuvo la fortuna de conocer a Vicente en el año 82 aproximadamente. Mi padre había estudiado gastronomía en México y pues siempre muy influenciado a la cultura mexicana como muchos colombianos a raíz de esa época de oro, de las películas del cine con Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, el mismo María Chivarga de Calitlán. Y cuando mi papá veía de muy chavos esas películas en Ibagué, él decía así, México es tan lindo como yo lo estoy viendo en esas películas, tengo que irme para allá. Y se fue desde los 14 años para México y allá duró viviendo casi 20 años. Y entre ese tiempo estudió y trabajaba en un restaurante en Guadalajara. Y ahí fue cuando tuvo ese encuentro que Vicente Fernández incluso le llegó a decir, usted es más mexicano que el tequila. Así es, es tan mexicano como el tequila. El dueño de ese restaurante era muy amigo de Vicente, visitó Vicente ese restaurante y al dueño le pareció interesante presentarle a un colombiano que formaba parte de la cocina. Y así fue como se conoció con mi papá y ahí pues le contaba la historia de por qué Colombia va a matar todo México. Vicente pues se cautivó con esa historia y así le dijo, es que usted es tan mexicano como el tequila. Y le quedó siempre sonando mi papá esa frase de él y de alguna u otra manera fue motivo de inspiración para empezar a coleccionar botellas de tequila y por eso de alguna u otra forma existe el restaurante en Bogotá Museo del Tequila. ¿Cuántas botellas hay acá? Más de dos mil quinientas botellas de tequilas y mezcales. Bueno, Vicente Fernández fue una inspiración no sólo para sus seguidores en la música, sino en muchos otros aspectos. Y este es el ejemplo, lamentablemente falleció a los 81 años, pero dejó su marca como lo podemos evidenciar. Cristian León, Noticias Capital.